Merenguito sabroso para ti De revés a mí, de revés Para todos los mentirosos Mentiroso Ya te vi, ya te vi, ya te vi No te dejes de callar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo No es solo, el amor no es solo El amor no es solo No es solo, el amor no es solo Creo que si te quiero te dice Que tú eres todo de ala Que de mi vida te ves tu man Yo le diría es que me va a rapear Para las mamás Para que se juega en coña Y de coñas más El mentiroso es el hombre El mentiroso El mentiroso es el hombre El mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Mira cuantos mentirosos Una tiene que aprender A mí no voy a la cosa Una tiene que aprender A mí no voy a la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes de niñar Por amor color de rosa Que si te quiero te dice Que tú eres todo de ala Que eres mi vida Para de su man Yo le dijes de alabar Para que se juega en coña Y de coña el mar Dice El mentiroso es el hombre El mentiroso El mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ¿Y dónde están esos hombres mentirosos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que levante esa manito! Yo soy de mi vida Yo soy de mi vida Yo soy de mi vida Que no lo puedo hacer Que si me quieres Que si me quieres Que si me quieres Que si yo no escucho Venir Pero no andes Que te atreves No lo vuelvo a hacer Y así te quiero Te dice Que tienes todo de ala Que eres mi vida De lo suyo Yo le dijes de alabar Para de su más Para que se une con el 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 Como al volte ¡Epa! ¡Rico! Que si me quieres recibir mi pobre Que no te cuide niña que no te guarde Que le perdona ¡Epa! 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 ¡Ajá! Así sabrecito, sabrecito ¡Como! 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 Encuéntranos en Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Como Orquesta La Replica Y disfruta de todos nuestros videos